Si la saben mis hermanos, pues canten como se les ocurre. Cuando la iglesia resalí, para encontrar a su señor, con ese grupo yo también que debí amar. A las nubes huiré, con su amor, y entonaremos el gran coro celestial. En mi Jesús, antes más, yo quiero ir al más allá. A disfrutar de su marción, quiero vivir, y su presencia disfrutar. En mi Jesús, en mi Jesús, no van a estar. En mi Jesús, en mi Jesús, en mi Jesús. En mi Jesús, en mi Jesús, en mi Jesús. En mi Jesús, en mi Jesús, no van a estar. En mi Jesús, en mi Jesús, no van a estar. En mi Jesús, en mi Jesús, no van a estar. ¡Aplausos! Aplausos! Aplausos! Aplausos!